¿Lo vieron? Isabela Arcos que ha mostrado que esta competencia es de las mejores para ella. ¿Tiene el sistema bloqueado correctamente? Pero Adriana también lo conoce, ¿ah? Parece que ya han entrenado las dos competidoras. Isabela Arcos no tenía mucha suerte en este tipo de pruebas, pero se está desarrollando de una manera increíble. Tiene la técnica, es la manera correcta de frenar y de cantar a su enemigo. Bueno, recordemos que en el último enfrentamiento quizás favorable para Isabela fue contra Mayra Jaime. Y lo recuerdo de esa forma en estas fuerzas opuestas. Adriana y Nesprosa haciendo un buen trabajo, pero Isabela Arcos empieza a levantarla, empieza a llevársela. Excelente trabajo. ¿Quién podrá hacerlo mejor? Miren la forma, la técnica que hace Isabela Arcos de poner la pierna ahora a la baja, pero la tenía más cerca del brazo para al lado, o empujar un poco más a Adriana. ¿Qué dices tú en tu casa? Titeo por calle 7, hashtag, comenta en quién tú quisieras también ahora, tu compita. Van a empezar a salir los comentarios que nos ponga la gente en pantalla, así que coméntanos para poder leerlos y saber qué piensan sobre nosotros. Adriana y Nostrosa con problemas. Isabela Arcos manteniendo el bloqueo. Un bloqueo que le permite poco a poco avanzar. Adriana también va por la resistencia. Estamos en vivo, Ecuador, con fuerzas opuestas de las mejores competencias que ha traído. Calle, siente cuidado. Isabela Arcos ahora. Empieza a ganar centímetros. Adriana bloqueando. Avanza Isabela Arcos, increíble lo que estamos viendo, señores. Esto es personal. Esto es individual, total. Empieza a correr ahora Adriana, pero se lo empieza a llevar a Isabela Arcos. Empieza a ganar, señores. Y si le arrastra, se le sale el zapato. Puntos, señores, para Isabela Arcos.